Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Norma Marina Solisabala desde Perú para las Naciones. Quiero agradecerte por haber comprado mi libro, Escritos de Vida, una consigna para escribir que ya está a la venta en todas las tiendas Amazon en formato digital o libro electrónico. Así es que quiero compartirte la presentación de mi libro, Escritos de Vida, una consigna para escribir. Tiene como dedicatoria inicial un versículo de la Biblia. Cuando miro el cielo, la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, me pregunto, ¿qué somos los humanos? Para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta, nos creaste casi igual a ti y nos diste plena autoridad y dominio sobre animales, aves y peces, sobre todo lo que se mueve en las profundidades del mar. Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. ¡Cuán grande eres en toda la tierra! Este versículo de la Biblia está en el libro de Salmos, capítulo 8, versos del 3 al 9, la Biblia Antiguo Testamento. Bueno, así comienza mi libro, Escritos de Vida, una consigna para escribir. También mi libro tiene una dedicatoria a Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. También se las dedico a todos los escritores y poetas que se bloquearon y puedan encontrar otra vez la inspiración para que sigan escribiendo. También se las dedico a los nuevos escritores y poetas de cualquier edad. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos que se inician en este bello arte de escribir sus sueños, imaginación y fantasía. Así como a los expertos que comparten sus conocimientos y experiencias. Que Dios los bendiga abundantemente y sea prosperado todo proyecto que emprenda. Luego viene el agradecimiento y tú vas a encontrarlo en el libro. Y quiero compartirte en qué consiste este libro, Escritos de Vida, una consigna para escribir. Es una guía práctica para desarrollar nuestra creatividad en el bello arte de escribir. Algunos escritores a veces se les bloquea la imaginación. No tienen una razón o una idea de qué escribir. Mediante este libro quiero mostrarte en forma práctica cómo puedes seguir escribiendo. Tomando como material de trabajo tus experiencias vividas, aplicando tu imaginación y fantasía, dando libertad a tu creatividad. Te preguntarás, ¿qué es una consigna? Una consigna es como un disparador que te permite desbloquearte. Una consigna es un tema corto que te despierta la imaginación y te desbloquea. Se tiene que escribir en un lapso de 24, 48 o 72 horas. Tiempo en el cual tienes que escribir cuentos cortos. Una consigna te permite desbloquearte y escribir. Escritor Alejandro Zignini Posh Escritos de Vida Una consigna para escribir Te mostrará cómo cada una de las consignas recibidas en el tercer campeonato mundial de escritura consignas ha despertado mi imaginación para escribir. Estoy acostumbrada a escribir poemas y estudios bíblicos. Y esta forma de escribir me ha dado la posibilidad de escribir historias, relatos o cuentos en un estilo diferente. Ha sido una experiencia emocionante. Te imaginas escribir cada tres días con una consigna recibida de diferentes temas donde aplicas la imaginación, la vista, el oído, tus experiencias y tus sueños. Fueron en total cinco consignas y te las comparto para enseñarte que escribir es fácil y divertido. Escritos de Vida Una consigna para escribir ha sido especialmente diseñado para ti. Para iniciarte a escribir tu primer libro o segundo libro y desde ahí en adelante todo te será más fácil. Prepárate para descubrir cómo desbloquearte, activar tu imaginación y tus vivencias para escribir libros. La creatividad que Dios nos ha dado nos sirve para escribir historias, relatos, cuentos, poemas, etc. No te limites, desbloquéate y comienza a escribir.